Segunda del programa, listos, se la partida con la velocidad extreme, aquí en el último lugar Vichenza, lote compacto adelante, Kuntur luce, en el segundo lugar aparece ya Wicked Crane por dentro en el tercer puesto Cosmos, apenas a un cuerpo en el cuarto lugar, Wani High a seis cuerpos, a siete cuerpos y medio corre Vichenza por dentro, faltando 900 para la meta, Kuntur con una cabeza de ventaja sobre Wicked Crane, en el tercer lugar Cosmos por fuera, cerca a dos y medio, en seguida Vichenza junto a Wicked Crane, Wani High corren a siete largos, faltando 700 para la meta, Kuntur sigue en la pelea, Wicked Crane por dentro, a cabeza en el tercer lugar Cosmos, a tres cuerpos y medio, en seguida Wani High movida a siete cuerpos, en el último lugar Vichenza, Kuntur se ha quedado con la punta, un cuerpo de ventaja, Wicked Crane viene en el segundo lugar por fuera, Cosmos a tres largos, se aprestan a girar, la última curva, Kuntur amenaza Cosmos, a medio cuerpo en el tercer lugar por dentro, Wicked Crane, faltando 300 para la meta, Cosmos dominó, dos cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Kuntur, avanza Wicked Crane por dentro, faltando 180 para la meta Cosmos, avanzando Wicked Crane a cuerpo y medio, último cien de carrera Cosmos, Wicked Crane está a un cuerpo, Wicked Crane a medio cuerpo, Wicked Crane ya pasó, un cuerpo de ventaja, Wicked Crane, primero, luego Cosmos, Wani High, en seguida Kuntur, Vichenza, y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!